El Colegio Nacional, hoy jueves 23 de febrero de 2023, estamos transmitiendo en vivo desde el Aula Mayor a través de nuestras plataformas en Twitter, Facebook y YouTube. Soy Leonardo López Luján y les envío desde aquí un cordial saludo a todos los que asisten de manera presencial y a quienes nos escuchan de manera remota. Como saben ustedes, estamos iniciando el quinto año ya de nuestro ciclo de la arqueología hoy, en el que hemos disfrutado de 40 magníficas conferencias sobre la actualidad arqueológica en México y en el mundo. Agradezco, como de costumbre, el apoyo invaluable de todo el equipo técnico del Colegio Nacional, encabezado por Teresa Vicencio. Y también doy las gracias al ingeniero Juan Carlos Franco y a Omar Corona, quienes hoy nos asisten desde los controles. Demos inicio pues a nuestra sesión recordando que este año la revista Arqueología Mexicana, producida por el INAH y Editorial Raíces, cumple su 30 aniversario. Como parte de los festejos, acaba de salir a la venta el número especial 107, que es el que ustedes ven en la pantalla. Primera entrega de la esperada serie sobre la historia tolteca-chichimeca, que es coordinada por el doctor Francisco González Hermosillo. También está a la venta ya en puestos de periódicos el número regular 177, el cual fue coordinada por nuestra buena amiga la restauradora Mari Carmen Castro, que incluye una serie de artículos interesantísimos sobre la zona arqueológica de Malinalco en el Estado de México. Les comento igualmente que acaba de aparecer un grueso volumen intitulado Los Cities and Ancient Tombs, referente a 100 descubrimientos arqueológicos que han cambiado nuestra percepción del pasado. Fue publicado por la National Geographic y coordinado por nuestra amiga Ann Williams, a quien agradezco haber incluido en la lista de hallazgos recientes los del proyecto Templo Mayor. Otra novedad editorial es el volumen 65 de Estudios de Cultura Náhuatl, revista publicada por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Este volumen está dedicado a la memoria de Alfredo López Osteen y contiene artículos de Elizabeth Boone, Eduardo Matos, Andrés Menida, Yolot González, Adelessandro Lupo, Jacques Galinier y Guilhem Olivier. Y tristemente comparto con ustedes la noticia del deceso de nuestro muy admirado y querido amigo, el ingeniero geólogo Jaime Torres Trejo, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con quien realizamos numerosas investigaciones petrográficas. A su familia, a Aurora, le transmitimos desde aquí nuestras sentidas condolencias. En lo que toca al Colegio Nacional, le damos la más cordial bienvenida a nuestros dos flamantes miembros, los doctores Cristina Rivera Garza y Carlos Cuello. La primera, como ustedes saben, es una distinguida literata y profesora de la Universidad de Houston. Y el segundo, un computólogo muy reconocido del CIMBESTABA. Ambos, pues muchas felicidades. Ya los veremos aquí, ¿no?, participar con todos ustedes en el aula mayor. Hablemos ahora de las próximas actividades organizadas para ustedes por el Colegio Nacional. En nuestra galería sigue abierta la exposición temporal Sabores y Saberes, curada por José Enrique Ortiz Lanz. Esta muestra explora las reflexiones de los miembros de nuestra institución en torno a los conocimientos y las prácticas culinarias en nuestro país. Con respecto a nuestro ciclo, la arqueología hoy, les anuncio las siguientes conferencias. El jueves 23 de marzo estará con nosotros el arqueólogo Daniel Juárez Cocío, curador del Museo Nacional de Antropología. Él nos presentará la charla intitulada Yaxilán, la ciudad maya donde el cielo se rasga. Un mes después, el 27 de abril, estará con nosotros la doctora Jimena Chávez, de la Fiscalía General de Quintana Roo, para abordar un asunto de enorme actualidad. Nos presentará la conferencia Arqueología del Presente y intitulada también La Emergencia Forense en México, sobre todos los problemas enormes que se han suscitado en las últimas décadas. Más adelante, el jueves 25 de mayo, regresará a esta aula mayor la doctora Marta Lorenza López Mestas del INAH, aquí presente, para hablarnos de su espectacular descubrimiento de la tumba de Huitzilapa, esto en el estado de Jalisco. Y el jueves 22 de junio tendremos una interesantísima charla sobre el ámbar en Mesoamérica, impartida por la doctora Lynette Lowe, del Centro de Estudios Mayas de la UNAM. No se las pierdan, la verdad es que es un programa espléndido. Como saben, hoy jueves 23 de febrero tenemos cartel de lujo, aquí enfrente mis colegas, para presentar una novedad editorial del Colegio Nacional y la Universidad Harvard, que fue producida por el equipo editorial de Alejandro Cruz Atienza y, bueno, todo su brillante equipo. Me refiero al libro Los Animales y el Recinto Sagrado de Tenochtitlán, que tuve el privilegio de coordinar con mi maestro Eduardo Matos Moctezuma. Pero antes de darle la palabra a nuestros invitados, permítanme hacer una rápida reflexión general sobre este apasionante tema. En los 45 años de existencia del proyecto Templo Mayor, desde que fuera fundado por Eduardo, hemos descubierto un universo faunístico pues nunca antes visto en otro sitio de la antigua Mesoamérica. Recordemos que el escenario donde trabajamos es aquí mismo, donde nos encontramos la antigua isla de Tenochtitlán, que vivió mayoritariamente entre los siglos XIV y XVI, que de acuerdo a las estimaciones de Alfonso Caso, tendría unos 13 y medio kilómetros cuadrados. Y se discute aún, pero se calcula, tal vez el cálculo más aproximado a la realidad, es el de 200 mil habitantes. Nosotros trabajamos en el corazón de esa isla, en el cuadrángulo conocido como Recinto Sagrado, que según nuestros cálculos más recientes medía 360 por 330 metros, es decir, más pequeño de lo que se había considerado. En esa área, tanto el proyecto Templo Mayor como el programa de arqueología urbana, fundados por Eduardo, ahí hemos exhumado una superficie aproximada de tres hectáreas, todos estos predios no sólo en la zona arqueológica, sino en los alrededores, con mi buen amigo Raúl Barrera. Obviamente, la zona más importante, el área de monumentos más importante, es lo que llamamos zona arqueológica del Templo Mayor, que está situada aquí a contresquina del Colegio Nacional, y donde se han encontrado un total de 16 edificios religiosos. Y es este el escenario en donde hemos podido excavar. Hasta ahora, 209 ofrendas, incluimos la descubierta hace apenas dos semanas por mis amigos Alejandra Aguirre y Antonio Marín. Siguen saliendo a veces tierra santa, tierra sagrada. ¿Qué es una ofrenda? Pues normalmente son estos receptáculos de piedra y de todos tipos de ofrenda. Eduardo también ha publicado mucho al respecto, que tienen un riquísimo contenido de dones que los mexicas inhumaban en honor a sus divinidades más veneradas. Son depósitos realmente espectaculares, donde aparecen todo tipo de objetos culturales, es decir, de artefactos, es decir, lo que han hecho los seres humanos, de todos los confines del imperio y de más allá, e incluso de civilizaciones que precedieron en el tiempo a los mexicas, como la Teotihuacana y la Olmeca. No sólo eso, sino que también tenemos restos minerales, vegetales, animales y humanos en grandes cantidades. Y de todo este universo, pues precisamente lo que nos reúne en esta ocasión son los restos faunísticos, los del reino animal, de los cuales hasta ahora se han identificado gracias, sobre todo a los biólogos, seis filos diferentes. Ahí tenemos en la imagen las esponjas, los corales, los equinodermos, los insectos, los moluscos y sin duda los cordados. Y dentro de los cordados, pues hay que recordar los peces cartilaginosos, los óseos, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Lo que caracteriza a este universo arqueológico y lo que más nos sorprende es lo que ahora está tan de moda. Hoy tuvimos un seminario de la mañana para discutir este asunto con Miguel Baez y con Sofía Benítez, el asunto de la biodiversidad. Hasta la fecha los biólogos han identificado más de 500 especies, lo que es realmente increíble. En una sola ofrenda, para ponerles un ejemplo, la 126, se han identificado organismos, más de mil 800 individuos pertenecientes a 167 especies, lo cual bate todos los récords imaginables. Lo interesante es que las especies que encontramos aquí, a unos cuantos metros de donde nos encontramos, la gran mayoría son especies importadas, traídas de muy lejos, a veces de cientos e incluso de miles de kilómetros. Es muy interesante que viviendo los mexicas en una isla, no enterraran sus ofrendas peces que vivían en el lago, que hoy llamamos lago de Texcoco, como el pez blanco, como el charal, como cualquier otro pez común en el área, sino que trajeron peces cuyo hábitat se encontraba a más de 300 kilómetros de distancia en los océanos Atlántico y Pacífico. En fin, es una cosa espectacular. Cuando mis colegas excavan, por ejemplo, en los sitios rurales contemporáneos a los de los mexicas que estaban aquí mismo en torno a lo que es hoy día la Ciudad de México, lo que encuentran son especies generalmente silvestres locales, los patos, los peces locales, los venados, los conejos, que les servían a ellos como alimento o cuyas materias primas eran empleadas para producir ornamentos e implementos de todo tipo. Eso es lo que aparece en los sitios rurales. En cambio, aquí en la capital imperial tenemos todo lo contrario, son animales que no sólo trajeron desde muy lejos, sino que no eran comestibles y que tenían una rara apariencia como la que vemos aquí en la diapositiva. En los últimos años, la aventura de la identificación, por poner un caso con el equipo del Instituto de Ciencias del Mar y la hipnología de la UNAM, hemos podido identificar nuevas especies en las ofrendas que antes nunca hubiéramos imaginado. Recuperando los sedimentos que hay dentro de las cajas y analizándolos bajo el microscopio electrónico, hemos podido identificar especies, por ejemplo, de estos organismos rarísimos, son equinodermos los pepinos de mar. Otros colegas míos se han enfocado en el mal llamado zoológico de Moctezuma, que era un vivario que estaba más o menos por donde ahora tiene lugar la mañanera todos los días. Y ahí se encontraba ese lugar donde había toda suerte de animales para el solás del rey y de su corte, del tlatoani y de su corte, y así como para la obtención de materias primas con las cuales producían los artesanos de palacio todo tipo de bienes de lujo. Hemos encontrado, por ejemplo, mi amigo Israel Elizalde ha encontrado evidencias de cómo esos animales eran alimentados, por ejemplo, con codornices y cómo eran mantenidos dentro de jaulas. Hay muchas evidencias también de carácter histórico. También hemos descubierto en los años recientes, desde que lo notara por primera vez Óscar Polaco, que hay prácticas taxidérmicas. Los animales se sacrificaban para ser enterrados en las ofrendas, pero muchas veces antes de sepultarlos no eran enterrados completos, sino solamente secciones o pieles. Por ejemplo, aquí abajo a la derecha en la diapositiva se ampliaba la base del cráneo y el foramen magnum para extraer la masa encefálica y así poder enterrar solamente la parte ósea. En otros casos, hemos podido investigar, bueno, desde que Eduardo coordinara el proyecto, está la existencia de estos cosmogramas verticales, es decir, los animales sirven para marcar, por ejemplo, los pisos del universo. En el más profundo de los niveles de las ofrendas, hallamos conchas, caracoles, corales, toda suerte de organismos marinos que nos remiten simbólicamente al inframundo acuático relacionado con el mundo femenino y de la fertilidad en absoluto. En los niveles intermedios encontramos jaguares, cocodrilos, tortugas y otros animales relacionados con la costra terrestre. Y en los niveles más altos de las ofrendas, como ustedes ya imaginarán, tenemos aves que conectan estos depósitos con el mundo celeste, no es lo que encontramos. En los últimos años, sobre todo comandados por Alejandra Aguirre, pues hemos podido identificar un grupo de superpredadores, estos predadores que no tienen predadores, bueno, sí tienen siempre al predador máximo que es el ser humano, ahí los vemos en pantalla, los lobos, los pumas, los jaguares, las águilas, los halcones, los gavilanes, que eran enterrados como ofrendas, pero que no los enterraban tal cual, sino que los inhumaban con toda suerte de insignias que los vinculaban con los guerreros celestiales. Siempre están armados o con símbolos militares y que obviamente hacen alusión a los guerreros que acompañaban al sol durante su transcurso. Obviamente una sociedad imperial militarizada, pues es lo que vemos en estas ofrendas. Aquí está mi amigo Toño Marín, que hizo un descubrimiento que dimos a conocer recientemente en la arqueología mexicana, estas pequeñas aves que fueron vestidas con ornamentos de oro, turquesa, jade, pueden imaginar concha, una enorme riqueza, y como dicen mis hijas, que demuestran que en esa época no había Netflix para estar entretenidos. En fin, son muchas las reflexiones, pero hasta aquí llego yo. Nuestro libro, que es este libro que hoy se presenta de 800 páginas y que está aquí en la librería a la venta, este libro que hoy vamos a conocer, es producto de dos reuniones científicas sucesivas, una en Vancouver, en la Sociedad de Arqueología Americana, otra aquí en el Colegio Nacional. Ustedes, algunos de ustedes la recordarán. Y es gracias a la generosidad de esta casa, del Colegio Nacional, cuyo lema es Libertad por el Saber, y de la aportación del Mesoamerican Archive, de David Carrasco, de la Universidad de Harvard. Gracias a este esfuerzo colectivo, la obra se pudo dar a conocer. Quisimos, Eduardo y yo, dedicarla a tres pilares, biólogos ellos, que sentaron las bases de la zoarqueología en nuestro país. Seguramente nos dirá algo nuestro buen amigo Joaquín Arroyo, que eran Ticul Álvarez, el padre de todo esto, Eduardo lo trató muy bien, Oscar Polaco, que con Eduardo y otros investigadores crearon la Sala 6 del Museo del Templo Mayor, que es dedicada a esta materia, y quien falleció recientemente y era una ictióloga, especialista en peces de primerísimo nivel, Ana Fabiola Guzmán. A ellos tres está dedicada esta obra. En fin, paso acá rápidamente. Y pues quiero darle la palabra a todos nuestros invitados. Quisiera comenzar yo por mi maestro, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, quienes todos ustedes lo conocen, pero para no dejar de cumplir con el formalismo, diré que es maestro en ciencias antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también la UNAM, y doctor honoris causa por la Universidad de Colorado y la UNAM. Actualmente es profesor investigador emérito del Museo del Templo Mayor, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y todos ustedes saben que en fechas recientes recibió el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, allá en Oviedo, en España. Bienvenido, Eduardo. Bueno, esta es tu casa, mucho antes que la mía. Y te oímos con mucha atención. Bueno, muchas gracias. Y yo quiero comenzar comentándoles que hoy es un día de lujo, de lujo por varias razones. Anteayer se inauguró una exposición, que los invito a que la vean, en el Museo del Templo Mayor sobre Coyalchauqui, rememorando los 45 años de que obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro hicieron el hallazgo de la diosa. Y hoy estamos aquí reunidos para presentar este libro, que como bien lo ha comentado Leonardo, es un libro único. Me voy a atrever a decir algo que seguramente Leonardo, que está muy al tanto de todo, una de dos, o me va a reprender o me va a apoyar. Y es que no recuerdo en la historia de la arqueología, no sólo mexicana, estaba yo buscando, de la arqueología mundial, no hay, hasta donde yo sé, un libro que contenga la riquísima información que contiene este libro en sus 800 páginas. Es impresionante la cantidad de datos, 34 artículos, por un número mayor de investigadores, en el que se conjuntan arqueólogos, biólogos, como los dos que están aquí, el querido Joaquín, el querido Pedro, ¿verdad? Y otros que andan por acá. Pero es impresionante realmente esta información tan rica que este libro encierra. Y esperamos que no lo encierre, sino que se abra para que ustedes lo lean, puedan apreciar lo que es este trabajo multidisciplinario que queda plasmado en sus páginas. Pero, fíjense, quiero remontarme a hacer un poquito de historia, 63 años atrás, allá por 1961, un maestro mío, arqueólogo muy distinguido, prehistoriador, don José Luis Lorenzo, estableció en el llamado Departamento de Prehistoria, en aquel entonces, precisamente los laboratorios de prehistoria que llevaban el nombre, por cierto, de un gran prehistoriador que era don Pablo Martínez del Río. En ese laboratorio se empezó cosa rara para aquel momento a contratar biólogos, químicos, geólogos, etcétera, etcétera. O sea, se empezó a conformar un núcleo, un grupo muy importante para apoyar a la arqueología en sus investigaciones. Y se nombra al muy querido Ticul Álvarez, ustedes vieron su fotografía, como jefe de paleosología de aquel departamento de prehistoria. Quizá José Luis Lorenzo no previó los alcances que iba a tener, o a lo mejor sí, porque era muy inteligente, los alcances que iba a tener aquello que él estaba fundando en el seno del Instituto Nacional de Antropología e Histórica. Entonces, han pasado, imagínense, más de seis décadas y claro, se han ido renovando las gentes, han entrado nuevos investigadores a este departamento que ya cambió de nombre, porque todo el día les cambia, pero ya no sé cómo se llama, pero ahí está y está apoyando a la arqueología. Entonces, cuando empezó el proyecto Templo Mayor a mi cargo en 1978, uno de los aspectos que queríamos que se cubriera era ese, el de la participación precisamente de estos especialistas y estos invitamos al Departamento de Prehistoria para que colaborara con nosotros a través de sus especialistas en geología, biología, etcétera, etcétera. Así se hizo y esto fue muy afortunado porque ya desde el principio pudimos contar con el apoyo de Ticul, de Óscar Polaco, poco después se fueron integrando otras personas, Fabiola Guzmán que como se dice ya han fallecido los tres y a ellos está dedicado el libro, a tres biólogos y pues empezaron a aparecer las ofrendas y quizá una de las primeras investigaciones que se hizo fue por otra bióloga arqueóloga que es Alicia Blanco Padilla que era del equipo de rescate arqueológico que intervino primero en rescatar a la diosa ya después un mes después ya entramos nosotros y pues ya llevamos ahí 45 años ¿no? entonces a ella le correspondió trabajar lo que contenían las primeras cinco ofrendas que había encontrado el equipo de rescate y se me hace entrega de la futura zona arqueológica y entonces hablé con el profesor Lorenzo inmediatamente facilitó a todo su equipo de biólogos legiólogos etcétera ¿verdad? y empezamos esta aventura fascinante de poder penetrar en el corazón de un pueblo del pueblo mexica ese pueblo es el que en buena medida pues hizo el templo mayor aunque a veces eran muy explotadores eran tremendos una expansión militar y muchos de estos muchos de estos animales que aquí vemos en buena medida vienen por esa imposición tributaria que se hacía Fray Diego Durán lo relata y dice traían caracolas y veneras desde la costa etcétera etcétera hay una matrícula de tributos en la que también podemos ver plumas de aves etcétera etcétera ese panorama que nos mostró Leonardo López Luján de las áreas esa biodiversidad de donde proviene todo este bestiario maravilloso pues está en buena parte obedeciendo a la expansión militar del imperio también había intercambios de otro tipo y demás pero a lo que yo quiero llegar porque además Leonardo nos amenazó que nada más teníamos de 12 a 15 minutos todavía me quedan unos poquitos este es como además de las especies imagínense 500 especies o más detectadas por los biólogos esto es en serio un universo único y además a ello se une que estos animales no están aislados están en un contexto arqueológico y ese contexto arqueológico contiene ustedes pudieron ver algunas de las imágenes diversos materiales producidos en piedra en madera escultura cerámica etcétera etcétera o sea en pocas palabras hay un lenguaje en cada una de estas ofrendas un lenguaje que está obedeciendo a ese diálogo que el mexica tenía con los dioses porque bien hacía ver Leonardo como en otras áreas de la ciudad antigua de Tenochtitlan se han encontrado también vestigios biológicos pero digamos ni con esta variedad ni diría yo con esta calidad entonces ¿por qué en Templo Mayor se han ido encontrando las más connotadas esculturas la más connotada pintura los más connotados animales ¿verdad? pues porque era un diálogo con los dioses todo eso era para Tlaloc para Huichilopochtli para el Templo mismo entonces a eso obedecía la respuesta de este pueblo y de paso se apropiaban del tiempo Leonardo muy jovencito escribió un libro que a mí me encanta ya le he dicho creo que hay que volverlo a publicar y enriquecerlo con nuevos datos y que es la presencia teotihuacana en el Templo Mayor como el mexica se va a Teotihuacán que ya estaba destruido y empieza a excavar porque intuye que es la ciudad de los dioses y lo que va encontrando o parte de eso lo va trasladando a su metrópoli y lo va colocando a él le tocó excavar una ofrenda en la que hay vasijas y otros elementos teotihuacanos traídos desde allá de una sociedad ya desaparecida ¿no? entonces hay pues en toda esta información el estudio de los restos biológicos el estudio del simbolismo el estudio de las esculturas de la cerámica de la pintura de la pintura mural etcétera etcétera entonces esta riqueza ¿verdad? nos está hablando de ese diálogo que los constructores de Tenochtitla tenían con sus deidades más significativas para terminar solamente quiero decir lo siguiente yo fui director del Museo de Antropología y una de las cosas bueno duré un año año dos meses o algo así por una razón porque se iba a inaugurar el Museo del Templo Mayor y le dije al entonces Secretario de Educación una vez que fue allá a Antropología dije oiga se va a inaugurar el Museo del Templo Mayor en octubre el 12 de octubre y a mí me gustaría dejar aquí el Museo de Antropología y pasarme allá como director y me dijo era González Abelar me dijo pero ¿cómo? si este museo es muy importante le digo sí entonces se queda así me detiene de que no seguir hablando y me dice ah ya lo comprendo es que aquel es su hijo ¿verdad? digo pues sí en cierta forma pues me nombraron y también ahí nos o sea lo que quiero llegar es que en el Museo de Antropología solamente logré cambiar una sala aquí con el apoyo de biólogos de arqueólogos etcétera hemos podido ir enriqueciendo las salas cambiándolas porque un museo no es estático a veces uno va a museos y va diez años después y están las mismas piezas en cambio en el Museo del Templo Mayor hay cambios y precisamente uno de los cambios se ha hecho en la sala seis dedicada a todo este aspecto biológico esta presencia enorme de los animales del Templo Mayor en fin no quiero extenderme más he llegado a mi tiempo y solamente invitarlos a dos cosas uno que compren el libro se van a llevar en serio una joya producto de investigaciones muy serias ¿verdad? y con los últimos avances tecnológicos además y dos invitarlos a que vayan al Templo Mayor a visitar la exposición de Coyon Chauqui así que muchas gracias por su presencia muchas gracias Eduardo por tus palabras por todas estas evocaciones complementando pues invitarlos a todos a visitar no sólo esta exposición que curaste tú con Patricia Ledesma y con Judit Alba sino a nuestra sala seis que es una de las salas más espectaculares del museo que fue como decía Eduardo fue actualizada en información porque la información se sigue generando gracias al esfuerzo de nuestros buenos amigos Adrián Velásquez Norma Valentín y Aurora Montúfar es una sala espléndida los niños la gozan mucho pasen por ahí a continuación quiero invitar a perdón presentar al doctor Joaquín Arroyo Cabrales ya estuvo aquí él con nosotros hablando de un tema apasionante también de los mamuts y de todos los hallazgos que se hicieron recientemente en el norte de la cuenca de México el famosísimo Joaquín es maestro en ciencias de museo y también doctor en biología ambos por la Texas Tech University allá en los Estados Unidos actualmente es el jefe de laboratorio de arqueozoología y curador de la colección paleontológica en la subdirección de laboratorios y apoyo académico del INA cuyos orígenes nos narraba Eduardo Joaquín se especializa en vertebrados del cuaternario biogeografía y ecología es muy es muy versátil Joaquín así como en tafonomía reconstrucción paleoambiental y en murciélagos ¿verdad? ese es uno de tus fuertes bienvenido querido Joaquín adelante muchas gracias buenas tardes y bueno me voy a permitir leer un texto le agradezco al doctor Leonardo López Luján la invitación para participar el día de hoy en la la presentación de este libro que amplía y mejora los conjuntos de información biológica y cultural que se gestaron desde 1991 en el primer libro dedicado a uno de los grupos de seres vivos más sobresalientes en las ofrendas de Templo Mayor como son los animales es importante señalar que dicho primer volumen coordinado por uno de los pilares de la arqueosología mexicana y uno de los tres biólogos a quienes se dedica este libro Óscar J. Polaco propuso un método de investigación arqueosológico nuevo para el país el cual sigue siendo aplicado por los especialistas y alumnos en proceso de formación en las investigaciones en México y Latinoamérica ese primer volumen constó de seis capítulos preparados por siete autores y 263 páginas incluye una aportación de otro de los biólogos a los que se dedicó el presente volumen Tikul Álvarez quien a su vez llevó la autoría de dos capítulos referidos a la fauna de Templo Mayor que se publicaron dentro del libro El Templo Mayor Excavaciones y Estudios que apareció cinco años después del hallazgo de la monumental escultura de la diosa Koyolchowski Cabe también señalar y bueno ya lo comentaba el profesor Matos que fueron otros biólogos Alicia Blanco y Gerardo Villanueva quienes aportaron los reportes de los primeros estudios de restos socios de animales procedentes de este paradigmático sitio arqueológico los animales fueron presentes en la vida del pueblo mexica y particularmente en la economía la religión y el arte en las ofrendas descubiertas en el Templo Mayor de Tenochtitlan se han recuperado una cantidad y una diversidad inusitadas de restos faunísticos provenientes de todos los confines de lo que fue el Imperio Mexica con base en las observaciones antes señaladas así como la gran compilación de la literatura producto de las investigaciones en Templo Mayor realizada por Aguilar Tapia en 2019 quien revisó mil 159 documentos conocemos que uno de los aspectos más sólidos y sobresalientes de las investigaciones de este sitio es la interdisciplinaridad donde han participado diversos especialistas de las distintas ramas del conocimiento de las ciencias biológicas y de la tierra además del área de humanidades tan es así que en el libro que hoy se presenta participaron 54 autores nacionales e internacionales de disciplinas tan especializadas dentro de la biología como ictiólogos malacólogos entomólogos mastosólogos equinólogos por mencionar algunos son 35 capítulos que nos dan cuenta de los animales que fueron sacrificados incluyendo su obtención y transportación su cautiverio y crianza en la capital ceremonial así como su papel en las ceremonias del recinto sagrado toda esta información resulta en una mejor comprensión del mundo de los antiguos mexicanos y a esto se añaden los métodos de restauración y conservación que fueron novedosos en la atención de los restos procedentes de este gran sitio y que han sido una aportación para los especialistas en conservación tanto nacionales como extranjeros el recuento de lo realizado en estos 45 años de existencia del proyecto Templo Mayor arroja un número impresionante de y ya la actualicé Leonardo porque tenía 206 209 depósitos rituales u ofrendas intervenidos en los que se han encontrado animales pertenecientes a seis filas 17 clases 70 órdenes 143 familias 222 géneros y 288 especies y bueno aquí hay una diferencia que posteriormente comentaré respecto a la cifra que comentó Leonardo cifras enormes y cuyo valor se eleva al conocer que existe un número considerable de ecosistemas terrestres y acuáticos representados el libro trata de muchos de estos animales a través de sus ocho secciones comenzando por los antecedentes donde cada uno de los dos coordinadores nos introduce de manera general al Templo Mayor y las investigaciones relacionadas con los mexicas que se originan desde fines del siglo XVIII posteriormente aparecen las secciones captura y cautiverio de animales con cuatro capítulos sacrificio y procesamiento ritual de la fauna tres capítulos ofrendas de alimento e ingestión ritual de animales tres capítulos los mundos acuático y terrestre en las ofrendas mexicas nueve capítulos y que es el más extenso con 21 autores conservación y restauración dos capítulos instrumentos e insignias rituales cuatro capítulos y religión y arte ocho capítulos en seguida comentaré brevemente tres de los capítulos de este libro que quizás los he escogido dado mi interés biológico en los temas tratados de manera interdisciplinaria debo señalar que no es que los otros capítulos no sean de gran interés que lo son realmente sino que los escogidos fueron los que atrajeron mi atención y los cuales se mueven desde la biología a la arqueosología en primer lugar mencionaré el capítulo de los peces de las ofrendas del complejo A escrito por la recientemente fallecida Ana Fabiola Guzmán y quien es la tercera bióloga a quien los coordinadores le dedicaron el libro el trabajo de Ana Fabiola lo realizó en el laboratorio de arqueosología del INAH mismo al que pertenecieron Ticul Álvarez y Óscar J. Polaco y por ello y por estar en el laboratorio me tocó constatar la detallada investigación que efectuó Ana Fabiola desde la recolecta en campo o más bien diría en mar y la taxidermic curación de los ejemplares del mayor número de especies de pesas que pudo hallar con objeto de realizar una identificación específica de los restos recuperados en Templo Mayor incluyendo de qué costa específica procedían ya sea Atlántica o Pacífica además del registro de las artes de pesca actuales y su comparación con lo que se halla en los cólices y demás documentos del pasado todo ello la llevó a conclusiones acerca de los patrones conductuales de los mexicas como fueron entre otras la preferencia por gran cantidad de especies marinas pero que no se suelen hallar en contextos domésticos igual que la ausencia de aquellos especímenes dulceacuícolas y terrestres más conocidos en sitios domésticos lo que claramente señala el carácter ceremonial de los primeros asimismo cabe señalar la observación de que hubo peces taxidermizados lo que indica la existencia de técnicas para ello y que no fueron conocidas por los mexicas sino por los pescadores de los sitios de donde provenían los peces otro de los capítulos que trajeron mi atención fue la formidable aportación de la doctora Jimena Chávez y sus colaboradores acerca de los lobos de Tenochtitlan donde demuestran sin lugar a dudas la presencia de estos animales nativos del continente americano en las ofrendas del Templo Mayor utilizando entre otros métodos la morfometría y la isotopía realizaron un estudio biológico y arqueosológico muy completo que incluyó la identificación taxonómica precisa utilizando marcadores moleculares gracias a la participación de uno de los espectros mundiales en genética de cánidos Robert Wayne asimismo se aporta el perfil biológico de los ejemplares lo que combinado con diversos estudios taxonómicos pudieron concluir acerca del cautiverio y el uso ritual de estos animales para terminar un último estudio que me atrajo fue el capítulo referido a los animales ataviados o como mencionó Leonardo con insignias militares en las ofrendas y como a partir del estudio taxonómico de los 32 animales documentados López Luján y colaboradores concluyen que siendo especímenes de especies denominadas actualmente como superpredadoras fueron asimilados en el pensamiento y el arte mesoamericanos al complejo semántico del poder político pero sobre todo a la guerra y el sacrificio humano finalmente una reflexión acerca de dos aspectos a comentar referentes al libro y que podrían enriquecerlo en el futuro son por un lado que no se presenta el estado completo de los autores y su institución de procedencia lo que es importante para que pueda ser un punto de partida de la búsqueda de temas particulares por los lectores interesados del libro el otro aspecto y que tiene que ver más con mi sesgo como biólogo es que siendo el texto la recopilación más completa de los estudios de los animales identificados procedentes de las ofrendas no se proporciona un listado único de las especies reconocidas al presente con los nombres latinos y comunes actualizados en la literatura taxonómica pertinente esto se señala debido a que al revisar las identificaciones de los mil novecientos noventas compararlas con las que ahora se presenta hay discordancias que probablemente se deben a los cambios nomenclaturales y taxonómicos que continuamente suceden además de distintos criterios utilizados en las identificaciones ello además de facilitar la consulta rápida de todo lo que se ha encontrado permitiría ubicar aquellas identificaciones que deben ser revisadas siendo un área de oportunidad para futuros estudiosos y bueno ahora mismo se notó yo de un número de doscientas ochenta y ocho especies leonardo mencionó medio millar un aspecto adicional sería la inclusión de algunas de las ilustraciones a color no en el texto mismo pero sí en un sitio asociado al libro que pueda ser consultado de forma permanente pues así se mostrarían la gran diversidad de colores y formas de los animales que conocieron los mexicas como son los variados peces arrecifales o el arte plumario que tenían en las ofrendas y qué buena una palabra que mencionó el profesor Matos que me resaltó es que podría ser un bestiario para finalizar quiero felicitar al equipo interdisciplinario que participó en la consecución de esta magna obra particularmente la arqueosología es una disciplina cuya labor se realiza generalmente con estrechezas escronómicas pero con abundante y comprobada calidad humana y científica se está estudiando una de las civilizaciones antiguas más destacadas de la humanidad a la altura de la egipcia la mesopotámica la china la inca o la árabe y merece que se le analice con apoyos de todo tipo esta la cultura mexicana porque es patrimonio tangible e intangible e invaluable de los mexicanos modernos muchas gracias muchísimas gracias Joaquín siempre se aprecia el punto de vista crítico de las críticas pues uno uno toma nota y cuento por ejemplo que mi amigo por ahí anda Alejandro Cruz Atienza María Elena Ávila empezaron a hacer una edición a todo color pero tuvimos recortes presupuestales en esta casa pero sería muy bueno hacer lo que dices para la edición digital o si nos preparas ya una reimpresión intentar regresar al color que lo tuvimos quedó muy bonito también que ustedes produjeron el libro de al pie del templo mayor siempre el color como bien dice los animales el colorido de los peces arrecifales el tener varias de las especies que se identificaron es enorme los mismos corales yo creo que sería hermoso para y tomo nota de la tomo nota de la de la de la observación no de incluir ese listado taxonómico no este exhaustivo de lo que se ha identificado hasta la hora hasta ahora no porque si es si es algo como bien dices muy útil te agradezco tu participación y esperamos tenerte pronto aquí otra vez en el colegio nacional bueno ahora es el turno de otra muy buena amiga y debo decir ahora mi jefa verdad en el INA quien como les anunciaba va a estar pronto con nosotros hablándonos de pues sin duda de uno de los descubrimientos más espectaculares del siglo XX que es la tumba de Huitzilapa la verdad es que los invito para que vengan a escucharla cuando nos hable de esta tumba Marta Lorenza López Mestas es licenciada en arqueología por la Universidad Autónoma de Guadalajara es maestra en historia regional por la Universidad de Colima y es doctora en antropología social por el CIESAS por si faltara algo actualmente es profesora distinguida de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente la famosa ECRO de Guadalajara investigadora profesora investigadora del Centro INA Jalisco y nuestra coordinadora nacional de arqueología en el INA ella es la jefa de todos los arqueólogos muy bienvenida Lorenza es tu turno adelante muchas gracias pues buenas tardes a todos la realidad es que agradezco la invitación a este acto académico para madrinar el nacimiento de una nueva obra un ritual que se repite continuamente porque tanto Leonardo López Luján como Eduardo Matos Moctezuma son autores sumamente prolíficos que nos regalan continuamente los resultados de sus estudios simplemente en 2019 poco antes de la pandemia se presentaba al pie del Templo Mayor de Tenochtitlan lo que me lleva a reflexionar sobre la vigorosidad de un proyecto del que seguidamente cosechamos sus frutos me siento complacida de compartir esta mesa con Eduardo y con Leonardo dos de los mejores arqueólogos mexicanos multipremiados y reconocidos internacionalmente que han dedicado su trayectoria académica al estudio no sólo del Templo Mayor sino en general del pasado prehispánico de nuestro país presentar los animales y el recinto sagrado de Tenochtitlan es un honor porque es el reflejo de un proyecto que ha tenido una larga trayectoria y que se ha caracterizado por ser uno de los pocos programas si no es que el único que cumple con todas las encomiendas de investigar conservar difundir enseñar se trata de una investigación interdisciplinaria que no sólo ha contado con el trabajo de una miriada de arqueólogos sino que Eduardo y Leonardo han sabido encabezar a numerosos especialistas de variadas disciplinas representa un gran esfuerzo individual colectivo e institucional para rescatar su grandeza y reconstruir ese pasado remoto pues el templo mayor no sólo fue el centro de la ciudad fue también un punto neurálgico de la cultura prehispánica y un centro de referencia en Mesoamérica tras este ligerísimo preámbulo mi intención es realizar un profundo y meticuloso análisis de su contenido reto que no me propuse para este breve espacio ya que es una obra de más de 800 páginas cuya estructura agrupa a una gran cantidad de artículos escritos por cerca de 60 autores a partir de un aje temático constituido por la importancia de los animales en la vida del pueblo mexica importancia que es entendida a partir de las ofrendas recuperadas en las exploraciones del templo mayor los artículos aquí contenidos se dividen en varios apartados que abordan temas como la captura y el cautiverio de animales el sacrificio y procesamiento ritual las ofrendas de alimento e ingestión ritual de animales los mundos acuático y terrestre en las ofrendas mexicas instrumentos e insignias rituales religión y arte se enumeran fácilmente dichos apartados pero tras de ellos se plasman los resultados de cuatro décadas de excavaciones arqueológicas que han arrojado el descubrimiento de 206 depósitos rituales con varios centenares de especies de animales ofrendadas cuyo estudio refleja la inusitada biodiversidad del territorio mesoamericano misma que fue explotada por los mexicas en procesos de enorme riqueza y complejidad ligados a la expansión militar de Tenochtitlán que dio lugar a la imposición de tributos a los pueblos conquistados en este sentido por las páginas de este libro desfilan peces erizos estrellas pepinos de mar reptiles aves diversas lobos jaguares pumas entre otros muchos animales a partir de un minucioso análisis de la matrícula de tributos Miguel Ángel Báez muestra la diversidad faunística proveniente de los pueblos conquistados así como su forma de aprovechamiento en materia prima y productos terminados elaborados por artesanos especializados arrojando luz al camino recorrido por muchos de estos productos para finalmente terminar en los depósitos oblatorios del Templo Mayor Israel Elizalde atinadamente señala a partir de la evidencia arqueológica e histórica el que los animales fueron parte fundamental de la vida cotidiana y ritual ya que muchos eran apreciados por sus aspectos naturales y mitológicos así como ligados al pensamiento ideológico el hecho de que mucha de la fauna encontrada en los depósitos rituales del recinto sagrado no fuera endémica de la ciudad de la cuenca de México perdonen sino de lejanas regiones como la costa del Golfo el Caribe o el Pacífico los bosques fríos o las selvas tropicales implicó que muchos de estos animales fueron capturados vivos trasladados y mantenidos en cautiverio actividades que dieron origen al menos a un vivario y a un aviario cuyas características se pueden conocer a partir de las descripciones en fuentes históricas donde se mencionan la preferencia por ciertas especies incluidos aquellos seres humanos que por presentar alguna deformidad se consideraban monstruosos la forma de encierro los cuidados y alimentación el personal empleado en su mantenimiento que llegó a ascender a más de 300 personas constituyéndose en un reservorio de animales que nutría la producción de bienes suntuarios y ofrendas para el ceremonial mostrando una explotación altamente especializada de los recursos naturales continuando en esta línea de investigación Israel Elizalde y Jimenas Chávez se detienen en el estudio de las enfermedades óseas presentes en los animales localizados en los depósitos oblatorios ya que éstas permiten conocer la interacción entre los seres humanos y la fauna derivado de las condiciones de vida a la que fueron sometidos estos últimos ahora bien el énfasis dominante en el estudio de los dones no es fortuito ya que el acto de enterrar ofrendas en el seno de los centros ceremoniales fue una práctica constante en Mesoamérica y considerada como una de las características culturales más notables las ofrendas estudiadas en el templo mayor tienen un punto en común obedecen a un espacio y geografía sagrada están depositadas en puntos precisos del centro ceremonial es decir su centro los ejes de las plazas y monumentos principales así como junto a imágenes de deidades como es el caso de la ofrenda 126 ubicada justo por debajo del monolito de la diosa Tlaltecutli de donde se recuperaron casi 13 mil elementos dispuestos en cuatro niveles y que han sido identificada como un cosmograma explicado por Chávez López y Castro son ofrendas enterradas con una intencionalidad específica y para que trasciendan en el tiempo colocadas para la posteridad donde lo dominante es estar situadas en torno al centro ceremonial con toda su función cósmica y organizadora del territorio humano y sagrado estas ofrendas enterradas expresan al mismo tiempo una relación de pertenencia y un reconocimiento como valor religioso los monumentos y complejos arquitectónicos del templo mayor adquieren un gran valor intrínseco al poseer una ofrenda enterrada en su seno pues se convierten en un referente cosmogónico sacralizando dicho lugar es una especie de marcaje del territorio y el espacio mexica donde ofrendar es un rito pero también es una manifestación de un poder existente que gravita y hegemoniza el conglomerado humano de Tenochtitlan es común que un centro ceremonial mesoamericano aparezca indisociable a la presencia de las ofrendas enterradas en su interior y este no es el este caso no es la excepción el templo mayor habla a partir de sus ofrendas es un lenguaje más o menos codificado la ofrenda es el alma del sitio un elemento estructurante de una identidad y una conexión del mundo terrenal con lo divino los animales y parte de ellos que fueron ofrendados en este recinto sagrado son valiosos por su carácter simbólico ya que implican la consagración del lugar ¿qué quiero decir? que los espacios ofrendados en el templo mayor poseen un lenguaje figurado con el cual las imágenes adquieren valor y significado una forma de lenguaje que requiere ser descifrado labor que realizan quienes dieron forma a este libro a través de estas ofrendas los aspectos ideológicos y mentales son leídos o entendidos en dependencia o como un reflejo perdón de lo que se manifiesta en la cultura material la materialidad misma del espacio para los depósitos rituales construidos con sillares de andesita decoradas con bandas negras verticales muestran la importancia de estas ceremonias de consagración donde se colocaron miles de objetos en estratos que hacen una clara alusión a los niveles del universo desde el inframundo o chimuayan lugar de los descarnados representados por huesos de animales desarticulados o segmentos anatómicos descarnados hasta los niveles celestes a partir del análisis estafonómico de la ofrenda 126 se registraron técnicas sacrificiales como el flechamiento de lobos o la extracción de corazón en aves y felinos en algunos casos los animales no fueron sacrificados durante la ceremonia sino que se enterraron en diferentes estados de descomposición por lo que se infiere de los restos óseos tanto humanos como animales en donde no se desechaban sino que se mantenían almacenados y se utilizaban en rituales oblatorios de consagración pues como apunta Chávez y su equipo los huesos eran símbolos de vida y se concebían como la materia a la que a la que fue de la que fue creada la vida motivo por el cual los huesos semilla se sometieron a numerosos tratamientos póstumos de la misma forma Leonardo López Alejandra Aguirre e Israel Molina analizan la diversidad de materiales asociados en un orden estricto al interior de los cosmogramas ofrenda reflejando la intención de los sacerdotes mexica de construir modelos en miniatura del universo al interior de estos se observa el caso de animales ataviados como ya bien lo mencionaron entre los que se encuentran águilas reales un halcón peregrino gavilanes lobos pumas y jaguares es decir animales predadores que fueron apreciados por su fiereza y agresividad asociados al poder político y militar así como a la guerra y al sacrificio humano para mantener el equilibrio cósmico en muchos casos las insignias y ornamentos usados por los animales sacrificados hacen alusión a los guerreros muertos así como a las mujeres muertas en el proceso de parto quienes tenían la encomienda de escoltar al sol en su transcurso por la bóveda celeste y durante su viaje por el inframundo un utilido grupo de investigadores encabezado por Chávez se preguntan por qué el lobo es el cuadrúpedo más abundante en los depósitos del templo mayor y para dar respuesta se remiten a varios mitos relacionados con actos sacrificiales como la leyenda de los soles en la que durante la creación del quinto sol en Teotihuacán el águila fue la primera en arrojarse al bracero divino para luego renacer y conducir por el cielo a Nanahual que se transformará en el astro solar le secundaron el gavilán el jaguar y el lobo cuyos pelajes y plumas quedaron chamuscados para siempre de ahí su importancia ritual cuando Seacal recupera los huesos de su padre Miscoal se le indica que de ninguna manera puede dedicarle un templo con la muerte de simples culebras o conejos sino que debe hacerlo inmolando un jaguar un águila y un lobo es decir los carnívoros más abundantes en la ofrenda del templo mayor como pueden ver dejo muchísimo material fuera del recuento de esta presentación pero esto es sólo un intento de abrir su apetito para conocer el complejo entramado de las relaciones hombre fauna magistralmente abordadas en este trabajo terminaré comentando que los doctores Eduardo Matos y Leonardo López son el alma e inspiración del proyecto del templo mayor son lo más representativo de la buena arqueología mexicana junto con el innumerable equipo de especialistas que les respalda encomiable el esfuerzo del colegio nacional para hacerlo público enhorabuena agradezco la invitación y mi felicitación para todos los autores de este precioso libro muchas gracias muchísimas gracias a la doctora López Mestas por hacer este recuento tan puntual y por sus palabras tan benévolas hacia nuestro equipo muchas gracias y finalmente concluimos las participaciones con otro magnífico amigo con quien ha participado de manera directa en nuestro proyecto desde hace ya varios años lo queremos muy bien el doctor Pedro Medina Rosas que vino especialmente desde la lejana Guadalajara imagínense desde donde viene para participar en esta presentación el buen Pedro es licenciado en biología por la universidad de Guadalajara y doctor en biología marina por la universidad de Carolina del norte Wilmington actualmente él es profesor investigador de la universidad de Guadalajara en el centro universitario de la costa de Puerto Vallarta no todos lo envidiamos estudia corales y organismos arrecifales del pacífico mexicano así como del caribe y él es fundador de la sociedad mexicana de arrecifes coralinos además destaca yo tengo un libro del espléndido pues por la divulgación que él ha hecho el intento de dar a conocer al gran público pues los descubrimientos que hacen en su gremio y que pues generalmente esos conocimientos quedan en el ámbito de los científicos y él tiene pues el interés y el don de saberlos transmitir al gran público y pues está invitado aquí para nos va a mostrar esta proyección que ya está aquí en pantalla que es una reflexión sobre los arrecifes los corales y cuál es su conexión con el presente y con el futuro adelante Pedro muchas gracias es un honor también para mí estar aquí cuádruple porque ya hace cinco años que me invitaron a revisar y estudiar los corales que tienen aquí que de ahí derivó la participación en el coloquio que de ahí después derivó en esta en este gran libro y ahora en esta presentación entonces es un gran placer estar aquí con todos ustedes en esta mesa con ustedes también aquí muchas gracias y los que nos acompañan también en línea entonces es un gran honor también ser representante del mar lejano en la distancia pero cercano también en el corazón y en el ánimo de querer estar ahí parece y con el intento ese de traerles un poquito del mar a ustedes por acá con estos organismos y me gustaría empezar con una pregunta porque hemos hecho encuestas y la gente luego nos dice que los corales son cositas del mar o que parecen plantas o que son parecen plantas finalmente con flores o que nos encontramos en la playa pedazos de piedra entonces hay que recordar que son animales realmente son animales muy primitivos han estado en el planeta por más de 500 millones de años entonces cuando estamos hablando de corales realmente estamos hablando de miles de especies entonces es un poquito compleja su identificación y una forma de dividirlos o de categorizarlos es a través de su esqueleto donde podamos ubicarlos como corales duros y corales blandos y en México decíamos que tenemos la fortuna de estar en los trópicos entonces también tenemos corales arrecifales que forman estos ambientes muy importantes precisamente por esa característica de su esqueleto calcario entonces otra pregunta precisamente con esta reflexión es desde cuándo se sabe que son animales porque son organismos que han estado ahí pero cómo los hemos ubicado dentro de nuestras categorías o dentro de nuestras consideraciones con los organismos entonces ahí nos remontamos al siglo XVIII donde había las primeras referencias de los corales no se sabe si lo consideran como animales o como viendo esta ilustración no queda muy claro pero a partir de ahí tenemos más estudios 1758 tenemos esta ilustración con la cual se describió este coral coliflor que luego hablaremos más tarde esta ilustración está incluida en el libro del sistema natura del INEO que fue publicado en 1758 y a partir de entonces hay información sobre estos organismos hasta los 1800 los corales se agrupan en la clasificación del antozoa nombre que literalmente significa animales que parecen flor entonces todos aquellos que piensan que son plantas pues no está tan alejado por esa apariencia que tienen a fines del siglo o de los 1800 ya se les agrupa en el filumnidaria donde están las medusas y las anémonas entonces hay a partir de entonces más información al respecto un poco antes hace 180 años este muchacho publicó su primer libro años después Darwin publicó su libro no sé si más famoso pero publicó su libro del origen de las especies su primer libro que publicó de hecho fue este sobre los arrecifes y de coral en el mundo donde incluyó este gran mapa que es todavía muy preciso con la ubicación de los diferentes arrecifes en el mundo después de haber realizado su viaje y con esa gran capacidad y observación logró integrar toda esa información en este mapa ¿qué pasaba en México o en lo que era México o lo que es ahora México en esas épocas estábamos ocupados en otros asuntos y un poco antes pues aquí creo que yo soy el menos apto para hablar ante estos colegas arqueólogos lo que sí tenemos es una gran información un gran respeto y un gran compromiso con todo el conocimiento que se tenía eso que decían hace rato del no sé si mal llamado hay que leer bien el libro para ver cómo llamar estas casas de animales donde se albergaban a los diferentes tipos de animales para diferentes fines algunos de alimento otros para las ofrendas entonces otra de las cosas a considerar es eso que estamos ubicados en el mero centro del continente la distancia más cercana de la costa está a unos cuantos cientos de kilómetros entonces traer lograr traer estos organismos algunos de ellos vivos es un gran reto y a lo mejor ustedes han visto estas ofrendas en varias imágenes de estas pero a lo mejor no se han fijado que en muchas de ellas están corales entonces estas fotos que ve uno todavía en las publicaciones o en el museo ahí están por ahí medios escondidos los corales entonces ahora sabemos que después de o considerando esas más de 200 ofrendas 209 casi la tercera parte de ellas contienen corales un buen número bastante representativo donde tenemos casi 400 ejemplares de corales muchos de ellos colonias enteras algunos otros fragmentos pequeños en una nota bastante positiva en el otro lado un poco desconcertante no encontramos todavía representación gráfica no sabemos si los consideran animales y los como les decían o como los nombraban entonces esperemos tener claridad en un futuro en ese aspecto donde están ubicadas viendo todas las ofrendas que nos mostrabas Leonardo hace rato aquí en este mapa están ubicadas las ofrendas donde están donde han sido encontrados los corales entonces hay una cierta preferencia por tenerlos en el templo mayor en diferentes sitios y también en diferentes etapas con su respectivo y correspondiente significado arqueológico que los invito a leer en este libro no nomás de los corales sino de otros organismos marinos porque si no no alcanzo aquí a discutir toda esa información pero si podemos hablar de 15 especies de las más de 500 especies de animales 15 de ellas son corales la mayoría son provenientes del Atlántico en el Golfo de México y probablemente del Caribe algunas de ellas corales duros corales de fuego corales glandos y corales negros y del lado del Pacífico también tenemos aunque en menor número ciertas especies aquí les quiero mostrar algunas imágenes rápidamente para que vean a la izquierda las piezas que están en las ofrendas y del lado derecho tienen cómo se ven en los arrecifes vivos entonces muchos de ellos tienen nombres de acuerdo a su forma este es un coral cuerno de alce coral cuerno de ciervo un poquito más delgado este es coral cerebro que puede llegar a medir casi como una pelota de básquetbol algunos más pequeños como este porites o corales de fuego llamados así por las quemaduras que pueden causar y que implica también cierto conocimiento para su manejo corales blandos como estas gorgones del caribe o del golfo de méxico corales negros que pueden vivir en profundidades un poco mayores o que pueden acabar en las playas y este coral coliflor que dijimos que se había descrito hace más de 300 años que está también presente aquí en méxico entonces también me gustaría hablar de ciertas ofrendas la famosa ofrenda 126 que precisamente también tiene es la más rica en cuanto a corales tiene 35 ejemplares de siete especies algunas de estas de estos ejemplares están en tan buena condición y tan bellos creo que están exhibidos en el museo del templo mayor entonces ahí pueden pasar a verlos algunos de ellos la ofrenda 178 que aún sigue excavándose esperemos que pronto haya más avances que se están haciendo bastantes en 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 esta en esta una ofrenda bastante espectacular desde que me avisaste que estaba tenía muchas ganas de verla y es precisamente la que tiene la mayor cantidad de corales que jamás haya encontrado entonces encontrar más de 150 colonias enteras y otro tanto de fragmentos es algo espectacular son tres especies provenientes del pacífico de gorgonias entonces es algo bastante único que se ha visto aquí la otra que está a un ladito la ofrenda 179 un poco más pequeña ya termina de excavar por su dimensión también tiene esas tres mismas especies y otra más entonces es algo único y es algo de lo que se está todavía trabajando en la actualidad y en la actualidad también haciendo una reflexión de eso que decíamos del pasado con el presente en el presente ahora tenemos la legislación una norma oficial mexicana 059 que se preocupa por la categoría de riesgo de diferentes plantas y organismos para tratar de protegerlos y en esta lista se encuentran originalmente en 2010 siete especies de corales y en la última actualización en 2019 se corrigen y se actualizan datos y se incluyen 11 especies 11 especies que de acuerdo a las categorías pueden estar amenazadas o protegidas e incluso hay una especie en peligro de extinción entonces porque están en peligro de extinción o porque están amenazadas hay diferentes enfermedades y diferentes factores que están impactando a los corales y a los arrecifes también hay cuestiones de cambio climático entonces eso es algo que está sucediendo en el presente en un presente que se amplía un poquito a una vida porque hace 50 años todavía tenemos una buena cantidad de cobertura de coral en esta gráfica vemos como ha ido disminuyendo desde los 70 hasta los últimos años y no no más es la cobertura de coral también hay funciones de los arrecifes que se están perdiendo y no no más son organismos como los corales también podemos ver cómo hay una disminución hay unos impactos importantes en otros organismos arrecifales como los tiburones y rayas entonces esta situación está haciendo que tengamos una gran crisis a nivel mundial entonces para terminar cuál es el conocimiento o cuál ha sido el conocimiento a través del tiempo de los corales hace 500 años se depositaron al menos o no van 15 especies como ofrendas a los dioses entonces eso habla de un profundo conocimiento y respeto hacia estos organismos aunque no haya un registro y eso nos complica un poco el estudio de este entendimiento de las cosas que estaban sucediendo y ahora en el siglo 21 tenemos 11 especies en la legislación más importante del país que trata de proteger la biodiversidad entonces eso habla también del compromiso respeto y valor que tenemos hacia estos organismos entonces las predicciones para el fin de siglo que tampoco falta mucho es que esta disminución y estos impactos van a seguir entonces esperemos que todavía siga habiendo arrecifes y corales no me puedo imaginar en 500 años cómo va a ser la situación ojalá todavía siga habiendo estos organismos entonces me gustaría agradecer también a todos los que han hecho posible que tengamos los corales aquí y ahora para poderlos estudiar desde hace 40 años y los que todavía faltan y también cerrar con otra invitación a que visiten el museo pero también lo visiten con otros ojos buscando los corales que a lo mejor ahí siempre han estado y no los han visto entonces vayan a buscarlos y vayan también otra segunda invitación al mar vayan al mar vayan al arrecife vayan a ver a los corales antes de que sea demasiado tarde entonces muchas gracias por su atención muchísimas gracias al doctor medina rosa pedro rosa perdón este pedro tú eres un experimentadísimo buzo no te la vienes yo creo más más horas bajo el agua ojalá en el exterior y por qué no compartes un poco con el público sobre esa amenaza que sufren nuestros arrecifes en la prensa escuchamos hoy hablábamos en la mañana de acidificación de los océanos y de blanqueamiento de los corales qué quiere decir eso por qué están muriendo los corales por qué están muriendo el blanqueamiento es precisamente aquí vieron o ahí se ven los corales precisamente blancos porque están muertos vemos su esqueleto entonces el tejido vivo el tejido real del animal es una capita muy delgadita y tienen una simbiosis muy importante con unas algas que le dan precisamente el color entonces cuando hay un estrés hay una pues eso sufre el estrés el animal y expulsa estos estos simbiontes y quedan expuestos y quedan blanqueados se ve el arrecife de una forma espectacular porque es blanco debe ser un ambiente colorido pasa a ser algo blanco y si se puede recuperar pero normalmente no sucede eso y de ser un ambiente colorido pasa a ser algo blanco y luego pasa a ser algo gris porque ya está todo muerto entonces ¿por qué sucede? porque hay diferentes factores pero uno de los principales es el calentamiento del agua el incremento de la temperatura del agua del mar entonces esa es una de las situaciones que está sucediendo por diversos factores pero uno de ellos es el cambio climático tristísimo tristísimo lo que sucede para llorar porque es algo que está sucediendo realmente enfrente de nuestros ojos en un tiempo de vida actual hay gente que ha buceado por años y te puede decir que ha visitado los diferentes arrecifes o un mismo arrecife y ha visto cómo ha ido disminuyendo esa cobertura entonces es triste los peligros de las embarcaciones del turismo masivo de la revolución que está prohibida en fin nos habla mucho y hoy discutíamos mucho sobre esos temas en qué podemos contribuir los estudiosos del pasado para entender mejor nuestro presente y un poquito mejorar lo que pueda suceder en el futuro como la información que estamos recuperando que tiene 500 700 años de antigüedad nos puede ayudar a entender cómo estamos destruyendo nuestro propio ambiente no los procesos hablábamos de no sólo cambio climático sino de que van contra la biodiversidad aquí tenemos en el colegio varios expertos el doctor Sarucán la doctora Carabias y que son realmente alarmantes no la deforestación la defaunación todos esos procesos que son dramáticos en fin rápidamente doy lectura a muchos saludos que nos que nos mandan buenos amigos los habituales y otros no Gabriela López Marzana desde la Facultad de Arquitectura del Estado de Morelos Funes Uroboro Aullante que está escribiendo Antonio Marcos Da Silva que es un pedagogo Daniel Bejarano Vargas que habla bien de nuestro libro Isaid Sánchez desde el Estado de México Armando Becerril que siempre nos escribe mucho lo agradezco Laura Pérez desde Veracruz el Colegio Nacional que orgullo Laura Pérez saludos de Veracruz Juan Herrera buenas tardes Karina Catalán escribe desde la Facultad de Derecho del ITAM José Luis González nos manda un mensaje desde Querétaro nuestro buen amigo Bertram Lobjoaya que se encuentra en Monterrey buen amigo de la casa otro buen amigo Marco Antonio Cervera de la Universidad de Anáhuac María Alma López Hernández gracias por tan enriquecedor dar información el doctor Carlos Murillo que está en Irapuato allá en Guanajuato Antonio Reyes en Quintana Roo Antonio Caso en Chalchicomula Puebla Jipat que nos escribe desde Buenos Aires allá en la bellísima Argentina Valentín Cote Fesco Titlán y Albina Fraga Cervantes saludos a todos gracias por compartir sus conocimientos antes de pasar al público rápidamente nos escribe aquí Armando Becerril que qué sabemos de los de los insectos por ahí está yo le pasaría el micrófono al doctor Favila que hizo un capítulo espléndido sobre los escarabajos peloteros que nos cuenta el doctor Favila de los insectos arqueológicos buenas noches buenas tardes a todos me agarró de sorpresa la pregunta estando aquí yo de observador ahora pero bueno trataré de contestarles quiero decirles que este hallazgo de este escarabajo en templo mayor es único en américa no se sabía nada al respecto se tiene conocimientos de los escarabajos en egipto de los escarabajos sagrados en diferentes partes del mundo pero en américa no se tenía un conocimiento de que un escarabajo pudiera eventualmente también tener una relación con la cultura con el hombre con sus intereses y con este a niveles este con la muerte misma lo que les puedo comentar de este escarabajo es que es un escarabajo que se alimenta de cadáveres y de ahí fue la relación que encontramos Leonardo y yo que discutimos mucho tiempo en cuanto que significaba que estuvieron escarabajo en este lugar en una bolita que tenía de copal y que estaba sobre esto y que pues durante muchos años yo lo he estudiado y lo que ocurre es que estos escarabajos lo que hacen es que ruedan una bolita de algún pequeño cadáver que ellos cortan y la durante el rodaje es la hembra la que va sobre la bola y el macho es el que la rueda eso yo le dije el amor es el amor exactamente es la ofrenda que le da el macho a la hembra en el fondo así comaban aquí de las ofrendas también ellos dan ofrendas y cuando yo estaba el escarabajo puesto ahí yo les dije a ellos yo creo que podía ser una hembra por esta razón y la gran sorpresa fue que cuando lo vimos es que era una hembra por hacer una serie de características que nosotros reconocemos directamente con este bicho entonces insectos hay muchos son el grupo más biodiverso hablando de diversidad es el grupo más diverso que puede haber en la naturaleza los insectos y el grupo que en particular que yo he tenido la oportunidad de estudiar que puede sonar algo sucio son los escarabajos del estiércol resulta que por azar del destino y por haberme encontrado con Leonardo descubrimos que tiene una gran relevancia no solamente en su importancia ecológica sino en un contexto que se transmite en este libro en relación con las ofrendas y todo este asunto entonces cuidemos a nuestros insectos hablando de corales los insectos están sumamente amenazados se están perdiendo en forma muy alarmante y se están perdiendo por lo tanto grandes servicios a los ecosistemas entonces así como hay que cuidar a los corales que yo he tenido la oportunidad de evaluar muchos proyectos de este tipo que estás diciendo la gran importancia que tienen estos los corales porque el sistema más biodiverso que hay existe en la naturaleza son los arrecifes coralinos pero tenemos otras amenazas tan fuertes como pueden ser los carabajos que uno puede decir estos carabajitos pero su importancia radica en que al estar utilizando todos estos desechos de la naturaleza gracias a ello tenemos unos sistemas ricos y biodiversos y sanos y si no pregunten en la Australia que cuando metieron el ganado que los carabajos que estaban ahí no estaban adaptados al ganado tuvieron unas crisis brutales con moscas con problemas que tuvieron que introducir escarabajos inclusive introdujeron escarabajos de México y nos tuvieron que recurrir a nosotros para decirles qué hacer o sea que vean que hay gran importancia en un bicho tan pequeño como puede ser un bichito como de unos cuantos milímetros su relevancia que tiene también entonces bueno eso es lo que les quería decir gracias imaginen imaginen ustedes el privilegio ustedes ya oyeron al doctor Fávila para un arqueólogo asociarse con expertos de clase mundial como él mismo que pues nos ilustran y aprendemos de esto nuestra formación pues es muy limitada a ese nivel y que nos enseñan mucho sobre sobre estos organismos de los cuales pues pues desconocemos tanto hemos tenido el privilegio no sólo de trabajar con el doctor Fávila quien logró por cierto verdad extraer DNA de este organismo y saber entre otras cosas que era una dama era una escarabaja verdad por ahí no él ya tenía sus sospechas porque había visto no sé qué le había visto al bicho pero este ya luego lo pudo lo pudo corroborar con otras técnicas y así trabajamos hace rato citaban al doctor Goen allá de la Universidad de California con expertos imagínense ustedes de Francia de Italia de Inglaterra una delicia constituir estos estos equipos un gran privilegio gracias al doctor Fávila por estar aquí y por acá Marcel Elizalde nos pregunta del tributo del comercio de los de los animales cómo llegaban cuáles eran las vías que seguían por allá hasta atrás mi amigo Miguel Báez pues le dejo a él la respuesta que es miembro distinguido del proyecto Templo Mayor conocido como el profesor Panda te dicen saludos hola muy buenas tardes a todos un placer estar aquí en esta presentación en este libro en el que pudimos contribuir y justamente pues uno de los temas que hemos estado trabajando últimamente prácticamente todo el equipo del proyecto Templo Mayor pues es darle tratar de entender de dónde están llegando todos estos animales que nosotros vamos encontrando día con día muchas veces como se comentaba hay algunas ofrendas donde tenemos cientos de especies diferentes de animales y como ustedes se podrán imaginar pues algunas de ellas son digamos más o menos fáciles de identificar al solamente ver los restos óseos pero muchas otras es literalmente necesario llamar a todos estos expertos que nos pueden ayudar lo que nosotros ahora estamos tratando de hacer es identificar de diferentes maneras cómo es que todos estos animales cómo es que toda esta biodiversidad tanto de plantas como de animales están llegando y cómo es que son colocadas y nosotros pues en el texto y en diferentes momentos en foros hemos discutido y pues entendemos que una de las primeras partes importantes es obviamente el tributo tenemos incluso una descripción de los tributos que pedían los emperadores para las diferentes las diferentes provincias que se iban conquistando sin embargo lo que nosotros ahora tratamos de hacer un poco más es extraer esa información y empezar a trabajar junto con todos estos expertos que nos van ayudando a encontrar lugares y puntos específicos como por ejemplo hoy en la mañana estuvimos un buen rato platicando con el doctor Pedro Medina sobre de dónde están llegando estos corales porque son animales muy particulares y que no son fáciles de obtener no son fáciles de acceder a ellos y nosotros aquí encontramos depósitos donde tenemos cientos de ellos a veces miles de estos organismos como las conchas por ejemplo y tenemos que cada uno de ellos poder identificar de dónde viene porque lo interesante de todo esto es que pues muchas veces vamos a encontrar una homogeneidad de dónde están llegando todos estos animales pero a veces encontramos como el caso del escarabajo que acaban de hablar o algunos otros animales cosas que son verdaderamente extraordinarias y que nos hablan todavía más profundamente de cuál es el universo que los mexicas estaban atrayendo y cómo es que ellos convertían el centro del universo para ellos que era el templo de las escaleras y la plaza principal cómo lo convertían y cómo lo reapropiaban con todos estos animales entonces poco a poco vamos generando o tratando de generar una importante cantidad de información pero como justo hoy en la mañana en esta misma sala tuvimos una reunión del proyecto y hablábamos de estos temas porque son muchas las especies y entonces la cantidad de datos que necesitamos ir cruzando son demoledoras entonces necesitamos empezar a trabajar todo esto para eventualmente poder identificar que nuestros jaguares provienen de una o varias regiones que los pumas provienen de una o varias regiones porque nosotros entendemos de acuerdo a los libros que los señores mexicas conquistaban todas las tierras que eran posibles entonces se apropiaban de todos esos bienes y creo que una parte muy importante era justamente cómo mostraban ellos que ellos eran los reyes del universo al traer todos estos animales o incluso meterse al agua y sacar una cantidad de bichos pues descomunal y verdaderamente extraño para todos nosotros entonces bueno pues poco a poco vamos tratando de resolver estas estas interrogantes de la mano pues de todos nuestros profesores que de alguna manera nos han ido marcando el camino y ahora pues un poco nos toca empujar el carro al siguiente nivel a ver qué podemos sacar de esto muchas gracias gracias miguel y por aquí me pasa mi buen amigo marco orona está las preguntas leslie nashira tienes una admiradora ya en saludos al doctor medina orgullo udg dice se habla ya de guadalajara más saludos de puebla nos escribe diana moreiras que es la doctora moreiras también de guadalajara que es investigadora de la universidad de la columbia británica ya en en vancouver no hay que colabora mucho con nuestro proyecto me da mucho gusto que nos esté escuchando en línea no este en fin muchos muchos este buenos buenos amigos que hacen llegar esto no hay y el libro este tiene secciones de las cuales no hemos discutido aquí porque tiene ochocientas páginas no al final no debo mencionar un uno de los últimos textos que hizo mi padre sobre esta concepción del conejo en la cara de la luna que no sólo es exclusiva de los pueblos mesoamericanos sino que con un cariz muy diferente pero también existe en la india en china en japón en corea y lo aborda al final pues con de una manera deliciosa a mí me encantó mucho ese texto de mi padre alfredo lópez austin también recuerdo otro de de mi compadre guillem olivier doctor de la de en historia del instituto de investigaciones históricas de la unam que hace un estudio también espléndido sobre imagínense como los los soberanos pues los soberanos en todas las las culturas de la antigüedad son grandes cazadores y aquí en mesoamérica en sus jardines pues se solazaban se divertían mataban el tiempo no este conservatanas pues tirándole a los pájaros no es muy lindo texto también basado obviamente en los documentos históricos no hay una serie de de trabajos al respecto no este por ahí no sé si están por atrás allá atrás hay un aspecto del cual no hemos hablado que es la conservación y la restauración de estos organismos imagínense hace 500 años o más están enterrados en contextos que son problemáticos estamos en medio de un lago cuando excavamos encontramos de inmediato allá abajo el agua y por allá está mi amiga María Barajas no sé si anda por ahí Adriana San Romano que han enfrentado el reto de conservar para las generaciones futuras estos organismos que en algunos casos pues están en un estado de conservación pues no muy bueno que nos cuentas muy rápidamente Adriana sobre tu trabajo de conservación ay hola buenas noches pues como no me dejarán mentir mis colegas y mis colegas arqueólogos con los que trabajo día a día lo que hacemos nosotros implica un poco lo decía el otro día y nos reíamos mucho intentar detener el tiempo intentar hacer que todos estos materiales que encontramos en muy diversos contextos secos anegados muy húmedos permanezcan lo más estables posible para que todo el resto de los especialistas que vienen detrás de nosotros los puedan analizar el público en general los pueda disfrutar en el museo y que también nos sigan dando información a la larga preservando las colecciones dentro de los espacios de resguardo del museo y esto pues implica un tiempo de trabajo en el que nosotros tenemos que sentarnos también con estos especialistas y platicar qué podemos hacer con estos organismos qué cosas de las que nosotros hacemos todos los días en las intervenciones directas afectan los análisis que ellos hacen y nos permite adentrarnos en un universo que también como bien decía Leonardo hace rato en la escuela pues no nos enseñan ¿no? tenemos una visión muy general de todo lo que podemos hacer pero nunca nos habíamos enfrentado pues a este a este tipo de universos y en eso también el proyecto Templo Mayor es pionero y es punta de lanza en la interdisciplina no sólo con con biólogos con arquitectos etc etc sino también con conservadores y eso nos permite tener un un volumen como el que hoy en día se presenta muchas gracias gracias Adriana Adriana es nuestra nuestra jefa de conservación y le siempre digo que ella es conservadora y yo soy liberal y ahora tiene por cierto un proyecto espléndido va a iniciar con la doctora Patricia Ornelas allá del pabellón de biodiversidad en UNAM que quedó chulísimo no sé si hayan ido a verlo visítenlo por favor sobre DNA antiguo de una especie de peces cartilaginosos la pecierra que ustedes los ven en las pescaderías los cartilagos rostrales los morros de esos peces que están prácticamente en extinción entonces está está trabajando eso también Adriana en fin pasemos aquí al público hay algunas preguntas antes de que nos de que nos gane el tiempo adelante por favor bueno pues me da gusto que este libro también está dedicado al doctor Oscar Polaco que yo tuve cierta amistad con él un biólogo del politécnico excelente pero yo quisiera preguntarle a la doctora ella hablaba del lobo en las ofrendas que era muy importante pero yo quería preguntarle sobre el venado porque a mí me tocó estar en la región huichola con los guerraricas y siguen sacrificando venado y estallendo el corazón qué importancia tenía el venado en el templo mayor porque es un referente del pueblo Mazagua es su figura totémica también el venado me interesa si me escuchan que no soy yo la indicada para contestarle esa respuesta digo he seguido durante mucho tiempo las investigaciones del doctor Eduardo y del doctor Leonardo pero yo no he trabajado en el templo mayor yo más bien me he dedicado a la región del occidente en donde seguramente el venado también tiene una importancia porque por ahí está representando en una o dos figuras muy antiguas pero no en el centro de México yo la verdad preferiría pasarle muy rápidamente puedo decir sobre el venado que hay muy poca evidencia en las ofrendas del templo mayor sobre todo por ahí hay evidencia de instrumentos de punzones algún ejemplo pero es un animal que no lo vemos en las ofrendas es un animal local del cual no echaron mano los mexicas para las ofrendas obviamente el venado es omnipresente en los contextos rurales porque se lo comían aprovechaban su piel aprovechaban las astas y en la simbología pues es omnipresente hay dos animales que son opuestos complementarios el venado y el conejo el venado que Linda Schill observó alguna vez en el caso de los mayas que se representan de una manera casi idéntica en la iconografía y mientras que el conejo tiene que ver con la luna todos lo sabemos con el aspecto femenino el venado es un animal masculino que muchas veces en los códices aparece con el sol a cuestas es un animal solar es un animal de territorios más áridos no siempre obviamente pero pero si se hace esa esa interpretación simbólica de opuestos y complementarios venado conejo incluso Linda Schill observaba ahora lo estoy recordando que tienen excrementos de formas muy similares y es obviamente la gente que convive con esos animales lo observa por allá otra pregunta por favor buenas noches muchísimas gracias Eduardo Matos Leonardo para ustedes cómo encontraron la ofrenda había una clasificación en esa ofrenda que va a estar aquí en la sala 6 cuando la vieron o sea de animales la clasificación que no o sea las ofrendas venían una clasificación de animales de las ofrendas o sea ustedes vieron descubrieron la ofrenda y en la ofrenda hay animales y estos animales había una una distribución una clasificación de aves de peces cómo venían esa es una y la otra Leonardo si me puedes hablar de la de la de la captura el cautiverio el mantenimiento de los animales pues de la primera pregunta no sé si se refiere a la ubicación dentro de la ofrenda de los animales sí bueno es que hay una cosa aunque hay comunes denominadores en todas las ofrendas desde el punto de vista simbólico etcétera no en todas aparecen determinadores elementos y en este caso determinados animales o sea no no es que en todas las ofrendas vayan a aparecer algunos o todos sería imposible imagínate la cantidad no sino que hay animales específicos según el sentido que se le está dando a la ofrenda y el contenido simbólico que ella representa entonces tenemos ofrendas por ejemplo ubicadas a la mitad del del templo mayor en la unión del lado de Tlalo y de Huichilopostli tenemos en las esquinas tenemos ofrendas por ejemplo en la parte media de las escaleras recuerdo alguna en que hay figurillas todas viendo hacia el sur están del lado de Huichilopostli que es el colibrí zurdo y que tiene mucho que ver con ese rumbo sur del universo entonces van a tener según el contexto que tengan o el tipo de animal que contengan o la asociación que guarden o la disposición en las capas ya se mencionó como en algunos casos representan por ejemplo los tres niveles ¿verdad? el nivel del inframundo el nivel terrestre el nivel celeste porque además a veces en ocasiones aparecen determinados diosesillos entonces por ejemplo el Chutecutli que es el centro del universo entonces es muy lógico que esta deidad aparezca en el edificio que para ellos representaba el centro del universo entonces diríamos que cada ofrenda tiene su particularidad dentro de ese común denominador en general de carácter simbólico y también de otros contenidos ¿no? Sí en cuanto bueno a la recolección la captura y el transporte de los animales pues se puede hablar horas es un tema apasionante por ejemplo mi amigo Pedro me dirá que es un buzo él imagina ¿no? cómo habrían traído todos esos corales al Templo Mayor y algunos que pues sin duda imaginamos porque no tenemos pruebas pero que tal vez irían en un unas canoas o nadando hasta hasta un arrecife y cómo los arrancaron algunos ¿verdad? porque tienen el pie o algunos corales no sólo tienen el pie sino tienen las piedritas del sustrato de la roca en la cual se fijaron estos animales ¿no? imagínense ustedes un buceo a ¿cómo dicen? pulmón libre ¿cómo dicen? cuando no había visor ni snorkel y menos tanque de oxígeno pues es realmente prodigioso ¿no? en otros casos por ejemplo el doctor Francisco Solís me decía bueno estos estos erizos de mar llegaron al Templo Mayor vivos y le digo ¿cómo sabes Francisco? es que tienen la lámpara de Aristóteles ¿no? la linterna de Aristóteles yo decía ¿y qué es eso? pues la boca me dice la boca del erizo imagínense es un erizo de mar vayan ustedes hasta a un equinometro a Van Brunti que lo encuentran ustedes cerca de Acapulco en el Pacífico vayan 300 kilómetros naden encuentren eso o no muy profundo encuentren el erizo de mar coléctenlo y después tráiganlo hasta Tenochtitlán ¿no? yo decía pues los traerían en agua pero una bolsita de plástico ya me explicaron que no que no había que no había esas bolsitas obviamente en una olla con agua de mar y le digo ¿pero cómo sabes? pues es que el aparato masticador esa linterna de Aristóteles cuando uno saca el organismo del agua al muy poco tiempo se le cae y aquí en las ofrendas del Templo Mayor todos tienen su linterna entonces imagínense traer estos organismos vivos otros mencionaban hace rato ¿no? un jaguar un lobo captúrenlo a ver queridos amigos vivo obviamente con trampas con astucia el ser humano es astuto ¿no? métanlo en una jaula y tráiganlo hasta acá y denle de comer en todo el trayecto para que no se les muera ¿no? llévenlo al vivario de Moctezuma donde les decía ahí en Palacio lo que ahora es Palacio Nacional y ténganlo ahí hasta el día de la ceremonia no era cosa fácil ¿no? mi buen amigo Israel Elizalde encontró en las águilas reales que es el emblema de México en el escudo nacional en la bandera en las águilas reales encontró aquí en lo que es el primer estómago ¿no? en lo que decimos el buche encontró restos de sólo codorniz entonces ¿qué quiere decir? que les daban de comer codornices para mantenerlos ¿no? mi amiga Nahuas Oguillama que estaba allá en Teotihuacán encontró huesos de conejo ahí eran más elegantes les daban su conejito ¿no? pero los alimentaban ¿no? Cortés menciona que les daban gallinas no había gallinas eran codornices ¿no? y sobre eso podemos hablar muchas horas ¿no? cómo eran ¿no? capturados por ejemplo en el coice florentino ¿no? de Sagún y sus colaboradores indígenas se menciona algunos señuelos algunas maneras de capturar por ejemplo los polluelos de águilas en los nidos que se ponían canastas en las cabezas iban ahí medio camuflados no hacían ruidos ¿no? y casi capturaban a los polluelos de las águilas que súbanse a un risco ¿no? entonces eso solo es posible ¿no? lo mencionamos hace rato en un imperio como el imperio mexicano ¿no? todavía no hemos encontrado bisontes algún día los encontró osos ¿no? me decían que si un canguro no eso está más difícil pero pero grandes distancias ¿no? no sé si por allá veo bien pero pero Erika Robles por ejemplo escribió un libro sobre los cocodrilos vayan a traer ¿no? cocodrilos ¿no? el crocodilus acutus o el moreleti captúrenlo un animal grande y en otros casos sabemos que lo que traían eran solo las pieles ¿no? en fin es un tema apasionante lean el libro para cerrar una pregunta más por allá atrás adelante ah yo te conozco sí soy la mosca ¿cómo estás? muy bien un gusto escucharles a cada una y a cada uno bueno a la colega que está aquí y en primer lugar agradecerles me parece fascinante la complejidad de lo que han hecho y pienso también la complejidad que implicó hacer estas ofrendas ¿no? quién conserva quién lo trae cómo lo mantiene cómo se coloca en qué lugar se coloca y eso habla de la gran sofisticación de la cultura de la cual venimos y es un orgullo ¿no? poder conocer con más detalle la gran riqueza que tenemos siendo imperio o no pero era un imperio que me parece respetaba su entorno que le daba un lugar sagrado y me pregunto con esta evocación que hacía o esta provocación que hacía Pedro pensando en el futuro ¿cómo es que hemos perdido tal vez ese lugar de lo sagrado de los animales de las plantas de nuestro entorno y que pues vamos ahí y echamos a perder los corales o tiramos toda la basura al mar y aquello se acaba y bueno me gustaría preguntarles sobre eso en las reflexiones que han tenido cómo el colocar en lo sagrado todo esto y darle tal lugar y tal relevancia si podríamos traer ahora elementos para desde ese lugar también conservar lo que lo que ahora todavía tenemos estas 11 especies en peligro o que están en riesgo de corales o de los insectos o todo lo demás ¿cómo construimos ese respeto a nuestro entorno que parece que nuestros ancestros lo tenían colocarlo en todas esas ofrendas sofisticadas me parece increíble esa es mi pregunta y agradecimiento pues está medio complicada y si hemos perdido sin duda nuestra civilización ese contacto cotidiano con la naturaleza ya no observamos las estrellas simplemente por la contaminación ya no vemos en la mañana en los amaneceres los volcanes ya no escuchamos a los pájaros vivimos en un medio que en el que hemos devastado nuestros bosques y por eso al devastar los ambientes pues con ello desaparecen la defaunación una cantidad gigantesca de individuos y de especies y obviamente podemos aprender mucho de nuestro pasado hay cosas que no hay que aprender el pasado pero hay muchas que sí y ese contacto esa familiaridad pero sobre todo lo que mencionas ese respeto pues habría que retomarlo y de manera urgente hay quien piensa que no es así muy importante en fin gracias por la por la reflexión que es una reflexión que debemos hacer todos el pasado es un libro y y hay cosas de las que nos podemos como bien dices enorgullecer discúlpame adelante una pequeña cosa en relación a tu pregunta a tus dudas también hay que recordar algo muy importante que muchos dioses mesoamericanos y de otras regiones de lo que es el territorio nacional tenían una connotación animal es decir se les representaba y tenían ciertos atributos animales piensa en Tlaloc por ejemplo Tlaloc tenía la lengua bífida de serpiente tenía estas anteojeras que en algunas representaciones se ha podido ver que son serpientes también entonces esto también inducía a que estos animales con toda su carga simbólica tuvieran una relación con lo divino y entonces pues no sólo como alimento no sólo como sino además esa relación con lo divino entonces quizá eso también llevaba a que hubiera cierta pues como diría respeto cierta consideración hacia ese medio ambiente también animal y vegetal porque todo ello tenía relación directa y era parte de los atributos de algunos dioses si eso eso que comentas es muy cierto y ahí llevamos también a la reflexión de del Nahuali alter ego avatar como se le quieren llamar que tienen los seres humanos que muchas veces es un animal y a veces cuando matamos un animal pues nos matamos parte de nosotros mismos eso es fundamental por ahí mi buen amigo Alejandro Cruz Atienza no sé si ya se fue escapó ahí está que es el editor un gran aplauso a Alejandro nada más me está nada más me está mandando mensajes por el celular y escritos cuéntanos cuéntanos por favor sobre lo que nos dices de la venta de los libros y también en línea y las promociones y la firma porque no nos cuentas de toda esa mecánica bueno muchas gracias Leonardo y también felicitarlos a todos por la mesa fue espléndida realmente creo que salimos todos muy emocionados y enriquecidos y bueno para le decía a Leonardo que para los que nos siguen en línea que el libro está disponible en libros Colnal que es el sitio la librería virtual del colegio nacional pueden adquirirlo ahí con envío gratuito entonces para que quien se quedó picado pueda tener el libro en sus manos llegará en cinco días ¿puedes repetir la dirección en internet? claro libroscolnal todoseguido punto com gracias y bueno por último ahorita tenemos filmes de ejemplares aquí mismo en el aula mayor para los que estemos aquí presentes tanto con Leonardo Eduardo como todos los autores que nos acompañan la noche de hoy así que eso oye y los que compren en línea me decías aquí por whatsapp que había una promoción que no hay cobro de envío el envío es envío gratuito es envío gratuito que es pues aproveche no es 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 importante porque el envío siempre es carísimo no aquí vamos a hacer firma de libros hay muchos autores presentes no está está bueno veo muchos muchos autores de libro entonces si el que guste podemos organizarla aquí en fin con esto el tiempo nos ha ganado hemos comenzado a tambor batiente nuestro ciclo la arqueología hoy y ya saben las conferencias la siguiente dentro de un mes nos la dará repito el doctor Daniel Juárez Cossío y nos hablará de uno de los sitios más espectaculares de Mesoamérica que está en territorio mexicano pero en la frontera con Guatemala que es Yaxilán no se pierdan esa conferencia dentro de un mes él es un gran experto es el curador de la sala maya del Museo Nacional de Antropología y seguramente será algo pues muy muy interesante e invitarlos a que todos quienes nos escuchan ya sea de manera presencial o en línea si les gustan estas conferencias pues las recomienden con sus amigos siempre esta casa es una casa de puertas abiertas todos siempre son muy bienvenidos y quiero pues darles las gracias por su presencia el Colegio Nacional Libertad por el Saber buenas noches aplausos 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 Gracias por ver el video.